No quiero llevarte con un mundo, no lo sé por si a mí No quiero que te quiera responder, que con ti estoy feliz Con ti yo estoy feliz Nosotros estamos perdidos en un barrio sin destino Navegando lo perdido, nos tratamos en los mares de nación Venidos, te quedamos invenidas, en silencios conmigas Esperando que amantes de nuestra tierra, en nuestra vida Estoy mejorando, estoy practicando No quiero que te quede No quiero que te quede Te quedamos en la boca No quiero que te quede No quiero que te quede No quiero que te quede